Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Rebecca Koster Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel, y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Rebecca Eladia Koster nació el 12 de junio de 1985 en Estados Unidos, y fue hija de Barbara Ross, enfermera de profesión. Aunque no hay muchos datos de su infancia y adolescencia, se pudo conocer que fue una estudiante de la escuela secundaria Patchogue, una comunidad ubicada en el condado de Suffolk, en el estado de Nueva York. La jovencita se graduó de la secundaria en 2003. La mayoría de las informaciones acerca de Becky, como era mayormente conocida por sus familiares y amigos, se refieren a su vida cuando ya tenía 24 años y todo parecía ir muy bien. Había conseguido construirse una buena vida. Era una joven típica, que siempre encontraba el momento para disfrutar de la diversión al máximo. Pero, al mismo tiempo, mantenía los pies en la tierra y trabajaba duro. Tenía un buen empleo como auxiliar de asistencia sanitaria a domicilio. Trabajaba más que nada con personas de la tercera edad y con quienes tenían un diagnóstico de autismo. Residía en los suburbios de Medford, en Long Island, Nueva York, junto con su madre, Bárbara Ross, y su padrastro, Larry. La joven era burbujeante, amable y sociable, según todos los indicios. Pero, por desgracia, esas mismas cualidades acabaron atrayendo al tipo de hombre equivocado hacia ella. Becky era una chica hermosa, divertida y segura de sí misma. El jueves 3 de diciembre de 2009, salió de su casa hermosamente vestida y maquillada, para pasar una noche de fiesta con su novio Dan Major, con quien tenía dos meses de relación. También iban con ellos dos amigas. La noche la pasaron entre tragos, bailes y risas. El grupo de cuatro terminó en un pub local llamado Butcher Boys Bar & Grill. En ese local, Becky habló brevemente con un desconocido que se le acercó. Aunque la conversación fue corta, les dio tiempo de intercambiar sus números telefónicos. La joven volvió a la mesa, donde siguió compartiendo con su novio y sus amigas hasta las 3.20 de la madrugada, cuando se dispuso a volver a su casa. Dan dejó a Becky en su casa a eso de las 3.30 de la madrugada. Tras lo cual, ella le envió un mensaje de texto a su madre para avisarle que ya estaba en casa. Acostumbraba a mantenerla informada, ya que sabía que se preocupaba mucho cuando ella salía. Bárbara estaba cubriendo un turno de enfermería esa noche y llegó a su hogar a la mañana siguiente. Aparentemente, todo estaba bien, pues encontró el auto de Becky estacionado afuera, y su cartera y algunas pertenencias estaban dentro de la casa, tal como solía dejarlas en los días en los que salía con amigos. Pero esta vez había una diferencia. La chica no estaba en su habitación, y tampoco estaba su teléfono móvil. Bárbara decidió llamarla, pero su hija no respondió. Preocupada, la madre se puso en contacto con Dan, pero él le aseguró inmediatamente que no solo la llevó de vuelta a su hogar, sino que también se había cerciorado de que su novia ingresara a su vivienda y estuviera a salvo en casa, antes de dar la vuelta con su auto y dirigirse a su hogar a dormir. Otro factor que contribuyó en gran medida a la preocupación de Bárbara fue que su hija tampoco asistió a trabajar. Alarmada porque esa no era una conducta normal en Becky, que siempre se caracterizó por ser cumplida con sus labores, la mujer fue a denunciar su desaparición ante la policía. A partir de ese momento comenzó la búsqueda oficial de la joven por toda la región, con la ayuda de las autoridades locales. En esa ocasión, el teniente detective Joseph Williams dijo que tras investigar las actividades realizadas por la joven durante la noche y la madrugada en que fue vista por última vez, tenían una ventana de dos horas y media en las que Becky desapareció. Pidió a la comunidad su ayuda para encontrar a la hermosa joven de unos 70 metros de altura, 50 kilos de peso, pelo castaño y ojos marrones. Como dato resaltante, indicó que también tenía tatuajes y llevaba piercings en la nariz y en la lengua. Mientras tanto, la madre afirmó que su hija nunca antes había desaparecido. Aclaró que pese a ser una chica sociable, no era irresponsable ni con su trabajo ni con su familia. Por el contrario, no había un día que pasara sin que madre e hija se comunicaran. Siempre estaban al tanto una de la otra. Aseguró que eran mejores amigas y no tenían conflictos, pero en caso de que las dos hubiesen tenido un desacuerdo, la joven llamaría a sus amigos porque si algo caracterizaba a Becky, era que siempre tenía el celular pegado a su oreja. Se inició una búsqueda frenética por parte de quienes apreciaban a la chica. Mientras unos repartían folletos en las calles con su foto y los números de contacto, otros llamaban a las puertas de las viviendas y preguntaban si alguien la había visto, y algunos intentaban rastrear el teléfono de Becky. En realidad, sus familiares y amigos lo hicieron todo por tratar de dar con su paradero. Hasta que, tres días después de haber visto a la joven por última vez, su madre, Bárbara, empezó a recibir mensajes de texto aterradores desde el número de teléfono de Becky. El primero fue enviado alrededor de las 11.40 de la noche. Decía que Dan, su novio, la tenía atada en un sótano en algún lugar de la zona de Comac. Unas pocas horas después, recibió un segundo mensaje que insinuaba lo mismo. Pero tenía un añadido. Advertía que si Dan se enteraba de que avisó de su cautiverio, la mataría. Los familiares y amigos de la víctima que habían estado buscándola ansiosamente, vieron un rayo de sol cuando recibieron los mensajes, pues para ellos eran pistas que indicaban que ella estaba viva en algún lugar. Pero pronto descubrieron que no era más que una farsa, y un intento de despistar a los que investigaban el caso. La persona que se llevó a Becky a la fuerza, quería inculpar a Dan de tenerla retenida contra su voluntad. Sin embargo, las autoridades sabían que no debían creer lo que estaba escrito en esos textos, ya que habían registrado ampliamente la residencia del joven de 28 años, y no encontraron ni el más mínimo indicio que lo vinculara con la ausencia de su novia Becky. En esa ocasión, Larry, el padrastro, dijo que no sabía quién podría tener el teléfono de su hijastra, y que tampoco podía entender por qué alguien estaría tratando de hacer que su novio pareciera sospechoso. Agregó que como familia se aferraban a pequeños hilos de esperanza de hallar a la joven con vida. Sin que pudiera preverlo, su mundo pronto iba a derrumbarse. Mientras que familiares, amigos y la policía seguían todas las pistas posibles tratando de hallar a Becky, en una comunidad lejana, fueron hallados los restos mutilados y carbonizados de una mujer que no fue posible identificar. Por tanto, quedó registrada como Jane Doe, NN, que es el nombre utilizado en Estados Unidos para este tipo de víctimas. Concretamente, el hallazgo de los restos había ocurrido en un campo de la Ruta 201 en North Stonington, Connecticut, aproximadamente a las 7.30 de la noche del 4 de diciembre de 2009, apenas un día después de la desaparición de la joven mujer trabajadora de la salud. El cuerpo que hallaron estaba desmembrado de todas las formas atroces imaginables y quemado hasta quedar irreconocible. Sus dedos de las manos y de los pies, su nariz, sus orejas y sus tatuajes estaban destrozados. Quien cometió el crimen se tomó muchas molestias para evitar que se conociera la identidad. Las autoridades tuvieron que recurrir a los registros dentales para identificar a la desconocida. El 10 de diciembre de 2009, seis días después de haber perdido todo contacto con ella, la familia de Becky recibió la noticia más devastadora y temida. El cuerpo desmembrado fue finalmente identificado como Rebecca Koster. Bárbara no podía contener el llanto cuando recibió la noticia, pero siempre tuvo el valor de dar la cara ante los medios de comunicación. Para la madre, era imperativo hacer saber que su hija era una buena chica y que a sus ojos siempre sería su bebé. También dijo que la idea de que alguien tuviera el teléfono de su hija y lo utilizara para burlarse de ella, hizo que la pérdida fuera aún más difícil de soportar. Y lo calificó como una tortura. Aunque ante la opinión pública muchos pensaban que Dan era el responsable del asesinato de Becky, ya que suele suceder que este tipo de casos tengan algún componente pasional, los investigadores tenían a otro sospechoso a la vista. El hombre que conoció a la joven antes de salir del bar aquella fatídica noche. Un video de vigilancia que estaba en manos de la policía mostraba que el 3 de diciembre de 2009, Becky fue abordada por un hombre misterioso, que fue identificado más tarde como Evans Gantier, de 30 años. La mejor amiga de la víctima, Nicole Longo, que estaba presente en el lugar de los hechos esa noche, confirmó que ese era el sujeto que vio intercambiando números con Becky. El rastreo de las comunicaciones hecho por los investigadores permitió determinar que Evans la llamó dos veces. Esas comunicaciones ocurrieron una hora después de que su novio la dejó en su casa, tal como lo demostraron los registros del móvil. Lo realmente incriminatorio, sin embargo, era que él había negado cualquier implicación en el asunto, y sin embargo, un registro llevado a cabo por oficiales de policía reveló la presencia de mucha sangre en su vehículo, y además hallaron rastros de una limpieza reciente en su casa. Por si fuera poco, al realizar exámenes adicionales, se encontró la huella dactilar de Evans en la cinta con la que se había envuelto cuidadosamente el cuerpo de Becky, y su vehículo fue considerado la escena del crimen. En ese momento, al verse acorralado por el peso de las evidencias que apuntaban hacia él, el hombre que entonces residía en Port Jefferson Station, cambió su versión de que no sabía nada de Becky, y reconoció que sí se vio con ella durante esa madrugada, pero argumentó que ella había muerto a causa de un accidente en su garage, cuando ambos fueron juntos a su casa tras su conversación telefónica. En su relato, que resultaba bastante difícil de creer, le dijo a los funcionarios que Becky había empezado a sentirse mal, y experimentó una especie de convulsión, puesto que empezó a toser y a echar espuma por la boca. Agregó que de repente se desplomó, y se golpeó la cabeza con unas mancuernas que estaban en el garage. Él creyó que estaba inconsciente, pero luego se dio cuenta de que estaba muerta. Sintió tanto pánico que decidió deshacerse del cuerpo. El detalle más escalofriante del absurdo relato, fue que la forma más idónea que halló para disponer de los restos, fue descuartizar a la joven. Siguiendo con su historia, dijo que después guardó todas las partes del cuerpo de Becky en una bolsa de plástico, que envolvió también en una manta con mucha cinta adhesiva, antes de colocarla en el maletero de su coche. A continuación, Evans condujo su todoterreno hasta un ferry, y se dirigió a Connecticut, donde se deshizo del cadáver en un terreno baldío, aprovechando la oscuridad reinante, y allí le prendió fuego. A pesar de que podría parecer que todo lo incriminaba, lo cierto es que las experticias forenses realizadas a los restos no habían sido determinantes. Para suerte de Evans, justo en el momento en que fue detenido, se produjo un cambio en la nomenclatura del caso. El informe forense que había señalado como causa de muerte, de homicidio, fue reclasificado como causa de muerte por determinar. Siendo esa la circunstancia, el fiscal de distrito no tenía suficientes evidencias para procesarlo como culpable del asesinato de Becky, y como consecuencia, Evans fue liberado. Pero los investigadores lo mantuvieron en la mira, pues estaban convencidos de que su versión de los hechos no era real. Los oficiales no se rindieron y siguieron investigando para recabar pruebas que permitieran llevar al escurridizo sujeto ante la justicia. Era un deber que todos sentían que tenían con la familia de Becky, que quedó consternada cuando vio que Evans salía libre, pese a haber admitido que desmembró y calcinó a la joven que tenía toda una vida por delante. Al fin llegó el momento que muchos esperaban. En el 2013, cuatro años después de la desaparición de Becky, Evans Gantier fue juzgado por un único cargo de asesinato en segundo grado en relación con la muerte de la joven auxiliar de asistencia sanitaria. Un juez de Suffolk dijo que la historia de Evans sobre cómo murió Becky no tenía ningún sentido, ya que las nuevas experticias realizadas a los restos revelaron que la joven murió de una puñalada en el hígado. Tras escuchar todos los testimonios, el jurado tardó solo unas horas en emitir su veredicto. Lo declararon culpable de homicidio. Posteriormente, se le impuso la pena máxima de cadena perpetua, con un mínimo de 25 años de cumplimiento antes de ser elegible para la libertad condicional. Por lo tanto, en 2022, a los 42 años, Evans sigue encarcelado en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Greenhaven en Stormville, Nueva York. Solo podrá optar a gestionar el beneficio de libertad condicional a partir del 4 de febrero de 2035. Sin embargo, la familia de Becky no se mostró del todo satisfecha con la sentencia dictada contra el asesino. El tío de la víctima, Khalid, declaró al salir del tribunal que aunque le hubiesen dado una condena de 100 años tras las rejas, eso no resultaría suficiente, ya que nada le devolvería a su amada sobrina. No obstante, admitió que sí sentía un poco de alivio al saber que el cruel hombre estaba en prisión y no puede hacer daño a nadie más. Refiriéndose a Evans como Eso, un monstruo y no un hombre, Bárbara también hizo una declaración en la cual dijo que agradecía que Eso no podría hacer daño a nadie más. Aseguró que cuando llegue el momento de que Eso salga en libertad condicional, Ella estará allí, al igual que todos los miembros de su familia y amigos, para hacerle saber que no olvidan sus acciones. Bárbara, que todavía lleva una foto de ella y Becky colgada del cuello, formuló una advertencia para otros jóvenes confiados como su hija. Hizo un llamado para que recuerden que en el mundo real, desafortunadamente hay monstruos que parecen personas. Dijo que su mayor dolor es que Becky confió y lo pagó muy caro. El asesinato de Becky fue una tragedia y una lección de la que todos deberían aprender. Para su madre, es importante saber que su mensaje llegó al menos a una sola persona, hombre o mujer, para que se lo piense dos veces antes de confiar en alguien que no conoce, ya que así podrá salvar su vida. De ser así, la muerte de Becky no habría ocurrido en vano. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós! ¡Gracias!